Hola, buenas tardes. Le presento el corte de noticias de PlanoInformativo.com. El diputado Jaén Castilla-Jonguitud informó que se han dado importantes avances en el proceso de certificación del Poder Legislativo en el sistema ISO 9001-2008. Estas acciones desarrolladas por el Centro PYME de Cana Sintra permitirán al Congreso local lograr una certificación de todos sus procesos, tanto administrativos como legislativos. El delegado de la Cruz Roja en la entidad, Óscar Segura Rodríguez, señaló que durante la temporada decembrina se incrementan los percances viales, sobre todo relacionados al consumo de bebidas alcohólicas y al exceso de velocidad. Puntualizó que a finales del mes de octubre se atendieron 127 mil llamados en todo el estado, principalmente en atención hospitalaria, urgencias y servicios de ambulancia. De esta manera, tan solo en la capital se atendieron más de 9 mil llamadas. El Instituto Fonacot y el gobierno del estado firmaron un convenio de afiliación de los trabajadores burócratas, con lo que los trabajadores sindicalizados tendrán derecho a esta prestación establecida en la reforma laboral que entró en vigor desde el año pasado. Los burócratas gozarán de este derecho en los diversos establecimientos comerciales e incluso se les entregará una tarjeta de Mastercard en la que podrán hacer uso para la compra de artículos y una variedad de productos que podrán adquirir a crédito. Esta y toda la información que surge a partir de este momento usted la puede encontrar en nuestro portal de internet www.planoinformativo.com. Que tenga usted muy buenas tardes.